Encontraremos una huella, y esa es la primera, en la libreta la anotamos Y luego, ¿qué esperamos? Pista de blue, pista de blue Todos, encontraremos otra huella, esta es la segunda, en la libreta la anotamos Y ahora, ¿qué hacemos? Pista de blue, pista de blue Encontraremos otra huella, esa es la tercera, en la libreta la anotamos Y bien, ¿ya saben qué hacer? Pista de blue, pista de blue ¡Blue, blue!